Ante lo que yo creo que será la eminente desaparición de los portales en la temporada 6, Epic ha lanzado un nuevo ítem, la Greta Portátil, que llega con la actualización 5.3 del juego. Este objeto es de rareza épica, es decir, morada, y lo pueden encontrar en cofres, máquinas expendedoras, entregas de suministro y llamas de botín. La manera de usarla es muy fácil, solo seleccionas el ítem, lo acciones, y con eso tu personaje lo va a agitar, y la Greta aparecerá casi de manera inmediata en donde tú estás, saliendo así disparado por el aire. Toma en cuenta que esta solo aparecerá por 10 segundos y después de eso se cerrará, es decir, no se queda ahí indefinidamente para que lo uses cuando tú quieres, por lo que tienes que coordinarte ya sea con tu equipo o tu dúo para que no se cierre y no te quedes fuera del portal. Siento que esta cosa se presta para hacer una gran cantidad de enormes estrategias interesantes, no solo a nivel sanitario, sino más en dúo y squad donde puedes designar a alguien para que sea el portador de este ítem y que tenga la utilidad a sus manos. En solitario no sé qué tanto arriesgaría tener esto al menos que esté en una posición de desventaja total, ya que una vez que lo usas te quedas únicamente con 4 ítems en el inventario, pero definitivamente hay varias situaciones donde este viene como anillo al dedo, y estoy seguro te ayudará a voltear la situación y poner aprietos a tu enemigo. Eso es todo, realmente no hay mucho que analizar para este ítem, y ahora me gustaría saber qué opinan ustedes acerca de esta grieta portátil. ¿Les gusta o no les gusta? ¿Prefieren dejarla botada por ahí? Pónganlo en la sección de comentarios para que comencemos la discusión. No se olviden de checar los videos de Fortnite en la lista de reproducción a la izquierda, o suscribirse al canal para más cosas de Battle Royale próximamente. Nos estamos viendo pronto, chao.